Bueno, acudimos, o mejor, acude a una frase que siempre dicen los abuelos, de cola para el estanco, y que no hay barranco que lo detenga a uno. Entonces dice uno, ¿cuándo es el momento en que el barranco lo detiene a uno y uno como que trata de emerger del riesgo, de hundirse del todo? El Cali parece que no quisiera salir de allí, parece que no quisiera salir de allí, de hecho, hoy pensé, me ilusioné con que hoy veríamos un partido, primero, con triunfo del Cali, que es perentorio y de obligación, y segundo, pensé encontrarme con un partido diferente futbolísticamente. Bueno, de hecho, el Cali presentó una propuesta diferente en la primera parte, no me desagradó del todo, pero terminó siendo inofensiva, muy poco expresiva, sumó tres aproximaciones, hoy de nuevo el técnico se definió por un delantero nomás, cuando no es Ángel es Marco, cuando no es Marco es Ángelo, a la cara y sello, y pare de contar. Metió a Gastón como volante de línea de tres, Velasco y Tolosa, a mí realmente me van a excusar, pero las inferiores del Cali siguen dejando mucho que pensar, ni Velasco produce, y eso que Velasco no sé qué pasó, aunque también atribuyo a esto una falta de seguridad pasmosa, cuando todo esto exterior hay que tener fortaleza mental, y creo que ahí también hay más que tener el cuido del asunto del Cali, el Cali tiene jugadores que mentalmente no están preparados para afrontar este tipo de cosas, contingencias de críticas, de presión de hinchas, de presión de costados, de socios y demás, parece que no, y Velasco se derramó por completo, Velasco sin ser el generador del fútbol del Cali, por lo menos se las ingeniaba, y hacía jugadores de habilidad, escurridizo, hábiles, centro de costados, centro de izquierda, centro de derecha, ya ni eso, Tolosa lo mismo, vueltica para aquí, vueltica para allá, después mete en la luna, muestra un par de cositas y pare de contar. Les hablo del empatro entre el Deportivo Cali y el Deportivo Pasto a nombre de OneFootball, la aplicación número uno para futboleros y para futboleras de todo el mundo, en todo el mundo lo dicen, la número uno de OneFootball, te empapa de todo lo que pasa en el globo terráqueo, resultados, estadísticas, tablas de posiciones, próximas jornadas, quiénes son los líderes, el minuto a minuto de cada partido, y si fuera poco, y como si fuera poco, perdón, te trae el fútbol alemán completamente gratis. ¿Qué tienes que hacer? Descargar la aplicación de OneFootball. Y además, a nombre de Cemento San Marcos, de la cementera número uno de la República de Colombia. Somos la cementera de la región, somos San Marcos, y construir el mañana es nuestra naturaleza. Pues bien, el primer tiempo el Cali se va perdiendo a raíz de un error de Valencia, que ya son repetitivos. ¿Qué es lo que digo? La falta de confianza está generando mucho error en el Cali mentalmente, y aquí se marca que el Cali tiene un equipo muy débil mentalmente. No hay jugadores que puedan sacar esto y decir, a ver muchachos, levantémonos de esta crisis deportiva. Es que tengo el dato aquí preciso, mírenlo. Aquí tengo el dato. Que causa escozor. A mí me causa escozor el dato que me entregaron aquí a través de WhatsApp. El dato dice lo siguiente. A ver, aquí está el datico. Déjenme un segundo, por favor, lo buscamos aquí. Aquí está el dato, vea. El dato dice lo siguiente. Cali hizo, en el inicio de temporada, 19 puntos de 21 posibles. ¿Cómo les parece? La pequeña bobadita. Luego hizo 6 de 24 con el de hoy. Déficit absoluto, absolutamente. Y más allá de eso, el déficit de fútbol es terrible. En la segunda parte el técnico volvió a mover el equipo, intentando mover. Se nota el desespero también en el banco. Y cuando en el banco hay desespero, pues cunda el desespero por toda parte. Y Cali termina empatando el partido a través de una pena máxima, una mano clarita, cobrada por Marco. Y después un cabezazo de Angelo y pare de contar. Terminó Cali jugando a lo que saliese. A entre, reciba, rechace, levante, 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 a ver quién se equivoca. Y marcamos el segundo y ganamos. De esa forma es complicado, muy difícil. Yo no sé, mis amigos, si el Cali podrá tener más ranco que lo detenga. Porque está acabando la tela. Su próximo partido es el equipo de equidad, en condición de visita. Después descansará. Y tiene partido ante de millonarios. Millonarios. Y son rivales complejísimos para el Deportivo Cali. La situación está compleja, complejísima. Hoy estuvo cerca el Cali, después de esa 27, y era segundo. En lugar de eso, quedó con un punto más. Llegó solamente a 25. Y la crisis está encima del Deportivo Cali, que tiene ya un lastre de partidos sin ganar impresionante y aterrador. Muy complicada, muy complicado el tajo para el Deportivo Cali, mis amigos. Aquí, ¿qué dice uno? Que no hay nómina. Yo sigo pensando que sí la hay. Que el técnico está confundido. También sigo pensando que está confundido. Y que ya la transmisión de mando de la banca no se denota tanto. Y noto que desespero en el banco, en el banco pérdida de seguridad. Y que definitivamente este grupo es muy débil mentalmente. Y cuando hay un grupo débil mentalmente, es muy complicado sacarlo adelante. Vamos a ver si te alcanza. A ver si es más rato que detenga el Deportivo Cali. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.